¿Qué es la duquesa de Cambridge? ¿Qué es la duquesa de Cambridge? Mika Meyer discuse de similarities between the two royal mothers. En declaraciones a la señora Meyer, la presentadora Cristina Garibaldi dijo, ¿Ves algunas similitudes entre la duquesa Kate y la princesa Diana? La señora Meyer respondió, ¿Realmente lo hago? Creo que ella, sabes lo que probablemente ha aprendido, en cierto sentido, es como mantener la calma. La princesa Diana estaba bajo tanto estrés y tanta presión todo el tiempo, creo que estamos viendo a la duquesa de Cambridge, seguir el mismo camino para mantener la calma, incluso tal vez en segundo plano, ¿Quién sabe? La señora Meyer agregó, tal vez a puerta cerrada, ella no se siente así, pero hace un excelente trabajo al no dejar nunca nada más que amabilidad. Incluso cuando escuchas a los paparazzi gritarle cosas o cuestionar sus cosas incómodas, ella realmente mantiene la calma. Creo que eso es algo que tomó del libro de la princesa. Creo que eso es algo que tomó del libro de la princesa. Creo que eso es algo que tomó del libro de la princesa. Creo que eso es algo que tomó del libro de la princesa.